¿Cuándo dice que digamos el mantra Babanam Kevalam que se genera? ¿Limpiamos energía negativa? Sí, también. ¿Por qué? Porque el mantra Babanam Kevalam es un mantra que tiene, como he explicado en el video, ocho sílabas y que tiene un significado sutil, muy sutil, y es cargado con un poder, como he estado probando con las varillas. Entonces, definitivamente limpia energía negativa. Pasa que tú tienes un problema, pues varios problemas que pueden nacer o que pueden crearse, ponen con los colegas o con la suegra o con cualquiera. Tú le pones un poquito de esa música, pero un poquito, pero ni siquiera que la escuchen, solamente que está en la vibración del computador o donde sea, y te das cuenta que eso cambia la vibración del lugar. Y es muy interesante, muy interesante. Yo lo he visto muchas veces funcionar en muchas maneras, muchas maneras. Una vez estaba en New York, en New York yo vivía en una casa de esquina, una esquinera, sí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que en un particular momento, un grupo de muchachos, estos muchachos que van con un equipo de sonido grande así en la espalda, haciendo como, y entonces el sonido muy fuerte, y se pusieron en la esquina donde yo, en la ventana donde yo trabajaba, y empezaron con esa música y fumando marihuana. Entonces, pues, no es simpático, no es para mí, pues. Entonces, ¿qué hice? No, pues, si salgo y le digo, ¿qué hacen aquí? Ellos están en la calle, además me pueden romper la ventana. Entonces, no era la otra cosa inteligente. Entonces, ¿qué puse? Puse una grabadorcita con esa música, ¿no es bien? Y la puse ya, ni siquiera se escuchaba con todo el ruido de ellos. A los pocos minutos, pero a los pocos minutos, todo el grupo, que como una manada, como 15, 20 chicos, se movieron a la otra ventana. Hice la misma cosa, me fue a la otra ventana, le puse otra vez la grabadorcita, y se pusieron en la tercera ventana, y después se fueron de allá. Y nunca más regresaron. Uno dice, ¿cómo se llama? ¿Es una coincidencia? No, es incidental. ¿Por qué? Porque simplemente esa vibración, que tiene un sonido muy suave, se giocava con la vibración de ellos, que era así, entonces creaba un impacto vibracional tan fuerte para ellos, que no se lo aguantaban, y ni siquiera la escuchaban, no la escuchaban, pero la vibración tenía ese impacto. Entonces, prueba porque es interesante.